¡Miau! Hoy te prendo velas Porque me hiciste infeliz Hoy te prendo velas Pa' sanar mi cicatriz Y en mi camino has tropezado Dejando un pozo Y en tu rituales Me has enredado Y fue sabroso Y vas mirando con el alcohol De tu propio corzo Y no has llegado Ni afectarme soy poderoso Por eso Vela roja, vela negra Esta es para ti Vela roja, vela negra Esto es por sufrir Vela roja, vela negra Vela saste al fin Vela roja, vela negra Nada es para ti ¡Miau! Fuimos tan vulnerables Solo me diste hambre Y le clavaste el sable A una de mis teclaves Tengo siete entidades Fuera de tus amables Y aunque me des calambres Solo me diste hambre Por eso Tuve lo mejor de vos Tu miedo lo quito Fuego sobre el hielo Y ahora estás en tu misión Seguí con tu templo Seguí con tu religión Yo en las cinco juntas De la estrella estoy mejor Y si tu cobra me murió Bien con sus dientes Mi venenito la mató Y la ató muy fuerte Y este pelín la se enredó En mis píxeles Y mi mantida la puñal Lo le quitó sus fieles Por eso Vela roja, vela negra Esta es para ti Vela roja, vela negra Esto es por sufrir Vela roja, vela negra Esto es por sufrir Vela roja, vela negra Nada es para ti Vela negra De varias corrientes Con tu remelente De a la diferente De a la diferente También mis litudes Con tus actitudes Con tus actitudes Y quizá Afrovanidades Por eso Vela roja, vela negra Esta es para ti Vela roja, vela negra Esto es por sufrir Vela roja, vela negra Que empezaste al fin Vela roja, vela negra Nada es para ti Vela roja, vela negra Esto es para ti Vela roja, vela negra Esto es por sufrir Vela roja, vela negra Nada es para ti Vela roja, vela negra Vela roja, vela negra Nada es para ti Vela roja, vela negra Vela roja, vela negra Nada es para ti Nada es para ti Vela roja, vela negra Vela roja, vela negra Nada es para ti 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 Gracias.